El proyecto es una iniciativa que hace ya un tiempo la facultad va teniendo, es un proyecto que se ancla en la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas. Hemos presentado a partir de algunas experiencias de trabajo en la cárcel, con algunas carreras de la facultad, un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias, pretendiendo avanzar, tanto sea en el desarrollo de las carreras que podemos desarrollar en la cárcel, como en la formación de nuestros estudiantes y docentes para el trabajo en unidades carcelarias como facultad. Bueno, el proyecto se aprobó, nos acabamos de enterar, es como la gran alegría del 2017 es que vamos a tener el sostén de la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel de legitimación de nuestro proyecto, pero también en el aspecto financiero, algunos recursos que nos permitan avanzar en el desarrollo del proyecto, potenciar algunas acciones que queríamos, generar algunos materiales impresionantes como también avanzar en la formación y poder, además, movilizar a nuestros estudiantes, porque este proyecto es un proyecto que se enmarca dentro de las convocatorias de extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias. Por lo tanto, hay estudiantes de distintas carreras que van a estar colaborando con el proyecto y un equipo de docentes que también se va a poder fortalecer con este proyecto. En realidad nosotros ya comenzamos en el desarrollo de las acciones en el servicio penitenciario, comenzamos con el dictado de algunas materias, tanto de la carrera de enfermería como de abogacía, que son las dos carreras que estamos desarrollando, y la idea es ahora seguir con eso, con los estudiantes que están inscritos desde el año pasado, pero a la vez habilitar la posibilidad que se inscriban nuevos estudiantes en esas dos carreras, porque la logística de llevar toda una carrera y el desarrollo y las tutorías al servicio penitenciario no nos permite, por ahora, pensar en abrir la oferta a mayor cantidad de carreras. Pero la idea es funcionar con tutorías, los estudiantes allá disponen de los materiales, porque articulamos con el centro de estudiantes para que dispongan de los materiales, y los profes, los mismos profes que dan las materias acá en la universidad, acá en la facultad, van a hacer tutorías para que los estudiantes puedan ir preparando sus materias y rendir en condición de alumnos libres, porque es la condición que por ahora podemos establecer. Ellos funcionan como estudiantes efectivos de nuestra facultad, pero como no pueden asistir a las clases, tienen las tutorías al estilo de clases de consulta, un poquito más profundizadas, y cuando están en condiciones rinden, como cualquier estudiante.